Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión os voy a hablar un poco de mi experiencia de los años 90. En este vídeo me quiero referir más al año del 90, el 95, donde hubo un cambio en mi manera de ver las cosas, en mi manera de aprender, brutal. Y fue un punto de inflexión. Es la primera vez que tuve ya entrenadores serios que me llevaban, que estaban todo el día conmigo. Y desde luego, eso, unido con las ganas que yo tenía y la posibilidad que ya tenía de empezar a viajar, fue el detonante para que yo pudiera adquirir conocimientos y los conocimientos se fueran reflejados, en este caso, en mi vida. Es que ya en esa época yo ya vivía en Granada. Lógicamente, pues ya tenía un poco más de libertad. Y el primer entrenador que yo conocí, que me quiso entrenar de verdad y que le tengo que estar totalmente agradecido, fue Ramón Puy. Ramón, en esa época, pues iba a Granada y venía al gimnasio donde yo estaba. Me lo presentaron y desde el primer momento, yo creo que era un chavalillo, le caí muy bien. Entonces, bueno, él empezó a enseñarme sobre todo las dietas, de cómo entrenar, ¿vale? Porque era muy importante. O sea, ya me empezaba a ver fallos musculares y él me decía cómo tenía que llevar, por ejemplo, una cosa que yo tenía, el pectoral superior, un poco más pequeño en proporción que el pectoral inferior. Bueno, pues él me estaba dando ejercicio, dándome toques para que esa parte superior del pecho se desarrollara más. Por ejemplo, el press de banca no lleva la barra tan abajo como la solía llevar, sino más arriba. Igual que eso, os puedo decir que la primera competición que la hice con él, pues la rutina de poses, me acuerdo que, claro, en aquella época no había otra manera, me dibujó todos los ejercicios y todas las transiciones de cada ejercicio para que yo me lo aprendiera. Me acuerdo también que en aquella época lo que había eran discos, ¿no? Discos de vinilo de toda la vida. Entonces, lo que tuvimos que hacer es ir a una tienda para comprar música de canciones, de películas, que a él le gustaba y, bueno, encontramos una que al final nos gustaba tanto a él como a mí y fue con ella la que hicimos la rutina de poses, ¿no? Inventada, creada por él más que nada, ¿no? Viéndome los puntos débiles y a partir de ahí acabamos. Era súper meticuloso con el tema de la alimentación, sobre todo las cargas, las descargas, el tipo de verdura, la cantidad de verdura, los miligramos, la hora, todo era milimetrado. Y desde luego me sirvió porque fue la primera persona que me centró en esto mucho más de lo que habían hecho otras personas conmigo, ¿no? De medias apareció una persona que para mí fue un punto de impresión también, igual que Ramón lo fue, pero esta persona lo fue porque ya no era mi preparador, era mi amigo, era mi confidente, era con quien yo vivía muchas experiencias, ¿no? En aquella época, pues, lógicamente, el aprender, esas ganas que tenía yo por aprender, por querer saber más, las tenía con él, ¿no? Podíamos compartirlo y podíamos viajar, podíamos aprender, podíamos hablar por teléfono con gente que también la tenía y, lógicamente, el crecimiento o el conocimiento que podíamos tener era exponencial. Me refiero a Marco Chacón. En aquella época había terminado las COES, ya, bueno, venía con un peso aproximadamente, yo no me acuerdo bien, pero sobre unos 90 kilos, no pesaba más. Ya había ganado, creo que el campeonato de Granada y el de Andalucía, pero, lógicamente, lo había ganado, pues, porque, pero haciendo las cosas nada más que regular. Por lo que me contaba a mí, bueno, fue la semana de antes de competir, cuando dijo, oye, vamos a competir y, bueno, y ganó. Pero, bueno, queríamos hacer las cosas bien y, sobre todo, lo que teníamos era muchas, muchas, muchas ganas por aprender. Lógicamente, ya, cuando, dicen que cuando, si quieres ir rápido, viajas solo, pero si quieres ir lejos, viaja acompañado. Esa compañía con Marcos fue ideal, pues, para empezar a ver a otra gente, a otros culturistas que tenían esas mismas inquietudes que teníamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, me estoy hablando de Emilio Martínez de Elche, lo conocéis todos. Bueno, pues, él también tenía esa cosa, nos hablábamos por teléfono y, cuando podíamos, quedábamos para, o bien en Granada, o bien nos íbamos a Elche para poder echar un día. Un día que podía ser entrenar, que podía ser comer, que podía ser compartir un poco nuestras experiencias, reírnos un rato. Y, además, me acuerdo que siempre Emilio tenía rodeado de gente, gente de amigos de Murcia, amigos de Castellón, que también venían. Y, lógicamente, formábamos ahí una piña que, hostia, que era un sentimiento, vamos, que nos retroalimentábamos, ¿no? Entre nosotros mismos y, desde luego, veníamos con las pilas cargadísimas cuando veníamos a Granada, ¿no? Tuve la suerte también de que Marcos estuvo un tiempo viviendo conmigo y, entonces, claro, todavía esa ilusión, esas ganas, ese tal, era todo el día. Eran 24 horas al día, tanto cuando entrenábamos como cuando estábamos comiendo, como cuando estábamos haciendo cualquier cosa. Era pensando en el culturismo, lo vivíamos al 100%. Lógicamente, ese tiempo, pues, pasó, ¿vale? Y, entonces, ya la cosa, pues, tuvo que distanciarse. Marcos ya se fue primero a Muñeca, creo recordar, y luego ya se fue a Madrid, donde aprendió muchísimo de la gente que había en aquella época. Se metió o entrenaba en el gimnasio de Paco del Hierro, con lo que estaba Alfonso Gómez, y me comentaba de cómo entrenaban allí los culturistas que había, que nosotros los veíamos un poco inaccesibles, los tenía allí a pie de a pocos metros entrenando. Y se me quedó grabada una cosa que decía él, que, tío, igual que nosotros probamos cosas, ellos también lo prueban, sistemas de entrenamiento, alimentación, tal, lo que oyen, ¿no? Pues, igual que ellos lo hacen, nosotros lo hacíamos. Pero lo que pasa es que ellos, claro, lógicamente eran muchos más y podían aprender o tener conocimientos mucho más rápido de esas cosas que estaban probando, ¿no? Otro culturista que también tuve la suerte de conocer, ¿vale? Fue que en aquella época era un crack, además era el único pesado, bueno, un único no, pero de los pocos pesados que había, que estaban fuertes, 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 de más de 100 kilos. Bueno, miento, perdón, había unos cuantos, perdón a los que estaban en aquella época fuertes, porque había unos cuantos, pero a lo que voy realmente era increíble, ¿no? La estética que tenía a pesar de tener ese peso. Me estoy refiriendo a Juan Antonio Hernández Jocha, este era canario, lo tuve suerte de conocerlo cuando yo estaba allí de viaje, y a partir de ahí pues empezamos a hacer una relación bastante buena, sobre todo yo lo veía como un hermano mayor, lo veía como, no sé, casi como un padre, ¿no? Pero me llamaba la atención sobre todo la intensidad con la que entrenaba y con la que vivía el culturismo. Este era un culturista como buen canario, era tranquilo, pero la verdad que lo veía siempre concentrado, siempre centrado en lo que tenía que hacer, y en aquella época me pilló pues que estaba compitiendo. Las intensidades con las que íbamos a entrenar allí, tanto en Canarias cuando yo lo conocí, como luego en Granada cuando él estuvo alguna vez, eran increíbles, sobre todo en Canarias. Me acuerdo que la primera vez que yo vi hacer una superserie para volumen, bueno, no vi, sino que lo comprobé en mis propias carnes, fue allí. Sí, iba con un amigo que me decía que parecía que me estaban matando, como a los cerdos cuando los matan, pues igual, los gritos eran los mismos. O sea, y era esa sensación de dolor, o sea, yo no sabía que podría el cuerpo aguantar tanto dolor. Otra cosa que también me llamó mucho la atención de él, fue por ejemplo cuando hacíamos pierna, que la sentadilla la dejaba para el final. O sea, la pierna que tenía y después de todo, le metía aproximadamente 200 kilos de sentadilla, que en aquella época era una barbaridad, ¿no? Para hacer 10, 12 repeticiones en solo. Era increíble. Otra cosa que también me llamaba la atención, que empezaba a entrenar, o sea, le entrenaba mañana y tarde, o él vivía como un culturista. Tenía su gimnasio, pero vivía como si fuera enfocado en la competición. Me acuerdo que la espalda, o sea, cuando había momentos en los que la espalda la entrenaba por la mañana y por la tarde. Por la mañana no podía dedicar a hacer 20 series, no se exagero, 20, 25 series, y por la tarde podía hacer otras 15, 20 series perfectamente, entre pesos muertos, remos, trapecios. Bueno, de eso no me acuerdo, pero se me quedó grabado. Una anécdota, yo la verdad que he vomitado muy pocas veces y la vez que recuerdo con él fue vomitando, pero no fue haciendo cuádrices, sino haciendo femoral. Es para que veáis el grado de intensidad con la que se entrenaba allí con él. Y luego, bueno, también lo pude conocer bastante bien, porque, claro, cuando veía la península, a lo mejor había un campeonato y a la semana siguiente había otro. La idea no era de irse a Canarias, porque si no tardaría, bueno, el tiempo no le venía bien. Entonces, alguna vez se ha quedado en mi casa y en ese tiempo he podido yo aprender bastante de eso, ¿vale? Sobre todo eso, el cómo hacer las cosas, ser meticuloso. Otra cosa que también me llamó la atención, cuando yo lo conocí, estaba, vamos, Marcos y yo éramos muña y carne, ¿no? Me acuerdo de que lo que le dije a Marcos fue, porque, macho, hombre, en aquella época Marcos no era ni mucho menos lo que luego fue, ¿no? Estábamos hablando de un culturista que estaba compitiendo en el Campeonato de Andalucía. Pero me llamó la atención porque no era tan grande como nosotros creíamos. Prueba de ello es que se lo dije a Marcos, Marcos, si realmente él es más alto y pesa un poquito más que tú en masa muscular, estáis iguales. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La calidad muscular. La calidad que tenía Jocha era increíble. De los años que tenía, eran 10 años más que teníamos de experiencia, que era más que nosotros. Y entrenando a ese ritmo, eso se tenía que ver, ¿no? Entonces, fue lo que muchas veces me llamó la atención de este hombre, ¿no? La intensidad con la que entrenaba, el entrenamiento tan largo que hacía y los resultados que estaban ahí. Que no era todo volumen, no era todo crecer, descansar, meter mucho peso y ya está. Sino que había un trabajo detrás que, lógicamente, se veía luego en su físico, ¿no? Bueno, y esto fue más o menos lo que yo viví a través de mi experiencia entre los años 90 y 94, ¿vale? A partir de ahí, pues, despuntó también otro acontecimiento bastante, bueno, otro preparador bastante importante, ¿vale? Que fue, bueno, yo lo único que sé que cuando yo vi el campeonato de Andalucía, quién ganaba, que todos los llevaba al mismo preparador y todos iban con el mismo corte, es decir, con unos hombros cortados, unas densidades brutales, se parecían muñecos de cómo estaban situados los hombros, los brazos, las piernas, ¿no? Era otro concepto, otra historia que yo hasta en ese momento no lo había mirado, ¿no? No lo había visto. Ese fue, bueno, lo que conocéis todos los porrudos, Ángel Lora. Ángel Lora estaba empezando ahí y llevaba a un buen séquito de competidores muy buenos que todos ganaron el campeonato de Andalucía, posteriormente la semana siguiente fue la Olimpia y todos los que fueron prácticamente quedaron entre los primeros, pero recordad que todos fueron entre los primeros, incluso siendo el primer campeonato que hacían. Y eso es otro cantar para el siguiente vídeo que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!